que tal amigos en este momento ya son las 11 con 11 minutos de la mañana del día 10 de junio de 2024 comenzamos la semana laboral lunes pues bien las condiciones del tiempo continúan con pocos cambios algunos chubascos que se registraron al finalizar la semana anterior muy poco realmente muy poco volumen eso no significa el comienzo de la temporada de lluvias hay que esperar que sean al menos cuatro días consecutivos en que esté lloviendo y realmente eso no sucede todavía las condiciones del tiempo todavía no son favorables para que eso suceda las temperaturas siguen siendo elevadas aquí en nuestro estado temperaturas de 34 35 grados en lo que es la zona metropolitana de guadalajara otros lugares un poco más elevadas allá en la zona norte alrededor de los 40 42 43 grados también en los altos norte algunos lugares montañosos zonas de ciénaga siguen las temperaturas muy elevadas y seguirán a un poco se han aplacado con respecto aquí en la zona metropolitana aquellos 37 grados 38 ahora como les decía va a estar rondando en los 34 35 grados y en este momento no hay condiciones para formación de ciclones tropicales en nuestra zona ni en el pacífico oriental ni tampoco en el atlántico por eso en este momento en cuanto a ciclones tropicales estamos tranquilos zonas de bajas presiones pero que no se desarrollan vamos a ver a continuación la imagen de satélite para mostrarles que tenemos en el ambiente meteorológico ahí ustedes pueden apreciar la imagen de satélite que se está presentando una zona de lluvias allá al sur de guatemala y la parte sureste extrema sureste de nuestro país pero esa zona no tiene realmente condición alguna para desarrollo en ciclón tropical en este momento también estamos observando en el caribe otra zona ahí sobre jamaica que está afectando con algunas lluvias pero que tampoco presenta signos de desarrollo en los próximos días y nuestro país con poca nudosidad o casi ninguna muy poca en la tarde empiezan a crecer algunas nubes en lo que es la zona de la sierra occidental ahí si se ven alguna nudosidad en horas de la tarde no en este momento que son horas de la mañana y en esa zona si ocurren algunos chubascos en horas de la tarde pero en general la nudosidad es poca y también es poco el potencial de lluvias por el momento en nuestro estado eso es lo que estamos observando en la imagen de satélite vamos a les voy a mostrar o les voy a decir más bien las lluvias registradas en la tarde de ayer así como las temperaturas miren en el reporte de con agua del día de ayer el lago chapala se encuentra en 37.16 por ciento muy bajo muy bajo las temperaturas las más elevadas ayer 41 grados en el municipio de bolaños la vega con 41 grados también en teuchitlán cuistla 45 en san cristóbal de la barranca el salitre 40.5 en san martín san martín hidalgo acatlán en acatlán de juárez 40.5 el chiflón en casimiro castillo 39.5 el corcovado 39 en el municipio dautlán bocas 38.5 en mezquitib ocotlán 38 en el municipio de ocotlán y yurécuaro 37 en general eso es lo que se reportó ayer en la temperatura máxima en horas de la tarde y el estado en que se encuentra el lago chapala y bueno no tengo el reporte de lluvia porque me dicen que no se registraron lluvias me dice con agua en sus estaciones meteorológicas ese es el panorama general pues ya lo saben vamos a continuar igual los próximos dos tres días para el viernes viernes sábado esperamos algunas lluvias muy pocas pero si esperamos algunas lluvias pero no será hasta después del día 15 de junio para los que me preguntan todos los días en que se manifestará ya de manera regular la lluvia y entraremos en el periodo de inicio de la temporada retardada pero no será hasta después del día 15 vamos a ver algunos amigos que están conectados aquí tengo a maru garcía chapina saludos maru a chonito hormeda saludos saludos para ti también miguel ángel jaime saludos alicia gonzález saludos igualmente para ti feliz inicio de semana david rentería saludos dice que tuvimos muy poca agua este fin de semana si así es fue muy poca rocío garcía jiménez saludos preciado luis desde santa cruz de las flores saludos por allá siempre pendiente del pronóstico del tiempo que bueno esté siempre pendiente claro que sí hilda larios los cañones afectan la caída de lluvia para nada si se refiere a los cañones a tigranizo ni quitan ni ponen carlos rodríguez gonzález saludos josé guillermo michel también saludos o cual va a ser el clima en autrán por el momento seco y caluroso nena amecal amecártel buenos días saludos y juanjo pérez saludos también bueno eso es todo lo que tenemos ya saben cuídense mucho de los golpes de calor de la intensa radiación solar que pueda ocurrir en muchos lugares cuando se mantiene el cielo totalmente despejado cuídense mucho y por último senaida meléndez desde jesús maría jalisco saludos por allá por jesús maría es lo que tenemos por el momento que la pasen excelente por último antes de él entró uno de último momento josé rafael gutiérrez algún dato de probable ciclo ciclo antes de julio mira en junio es muy escasa la probabilidad de ciclones tropicales ya empieza a perfilarse mejor a partir de julio pero por el momento como dije al principio del vídeo no hay en las cuencas cercanas a nosotros desarrollo alguno por estos días saludos que la pasen bien